Yo llevaré en esta afición aproximadamente unos 20 años y me trasladé a... yo soy de dos hermanas, me trasladé a Mairena del Alcor a donde vivo ahora, a esta casa, sobre unos 10 años yo tenía poquitos árboles, no tenía simplemente los pancerías y algunos y desde que me vine aquí encontré mi hogar y prácticamente es donde he empezado yo a hacer mi colección de árboles soy un trabajador, soy una persona que no soy un profesional tampoco me puedo costear árboles de alta calidad entonces he ido acumulando a base de suelo, a base de árboles de vivero a base de chacas algunos árboles ya los últimos dos o tres años que he ido adquiriendo con cierto porte pero la mayoría de mis árboles están hechos humildemente no tengo una colección que diga... todo no se puede exponer, hay algunos árboles que sí se pueden exponer hay otros que no, son muchos proyectos lo que tengo en muchas especies, yo soy una persona que me ha gustado siempre toda la variedad de especies que hay ahora lo podéis ver, cuando hago una pequeña presentación tengo algunos árboles que llevan conmigo desde mis inicios hay otros que llevan unos 10 años y hay otros que son nuevos hay algunos que son nuevos, más o menos nuevos, que llevan dos o tres años y simplemente dos o tres años pues he avanzado mucho más, a lo mejor, que con árboles que llevan 10 pero no por eso los árboles que llevan 10 los quiero menos que los árboles que llevan tres hay algún sentimiento aparte, incluso hay algunos que tengo desde hace dos o tres meses que los quiero un montón, pero cada uno tiene su... su... ¿cómo se dice? su parte personal para mí los árboles son como esos perritos que tengo por aquí como estos perritos que tengo por aquí ¿quién me da dinero por ese perro? pues me darán y dicen, no, es viejo es viejo, ya no vale, ya no vale bueno, pues no vale para ti para mí tiene un sentimiento personal esos árboles hay algunos que tienen un sentimiento personal mayor por ejemplo, este este lleva poco tiempo conmigo pero ya ha estado expuesto en una exposición solamente en dos años hay otros que llevo 10 años con ellos y no me han dado la oportunidad esto estuvo expuesto en Scipione en la exposición de Scipione de Adicto Arbonsai gracias a José Antonio Caraballo Caraballo era ahora no me acuerdo va a ser pirri y gracias a él pues se pudo exponer la verdad me resultó un trabajo muy laborioso de alambrar todas las ramitas y demás yo tenía aquí un hueco ha sido sellado con madera con resina de posis y se ha llevado un buen trabajo todavía sigue con el alambre esto es una especie muy lenta y son de la especie me encantan las coníferas aunque tienen eso que son los trabajos muy espaciados hay otros que no me dejan respirar vamos a ver algunos más voy a coger móvil ya la cara me la tenéis muy vista y es que lo tengo en el trípode vamos a ver bueno pues vamos a empezar por este rincón y os voy a ir explicando un poquito no los voy a poner individualizados porque me va a costar mucho trabajo y son muchos vale este es un procumber que compré de plantón hace unos 10 años y se me partió la rama de lápices lo he mostrado en otros vídeos no quiero mezclar los canales porque este canal es de mi amigo Mateo y me ha dicho me preguntó me dice hombre tú tienes tu canal y hombre yo quiero que haga la presentación fuera parte de mi canal vale y tampoco lo tengo puesto en mi canal así de esta forma edita muy bien los vídeos esto es un procumber nana que llevará conmigo unos 9 años vale me gustan las especies variadas esto es una pata de vaca que lleva también de semillas llevará unos 8 años este también lo voy a sacar poco a poco porque si no se ven bien esto es un chinensi esto es árbol es un chinensi la maceta es mía hecha también porque yo hago maceta de Apple Bonsai y es un chinensi de un plantón de los que compramos por 6 euros un whole goal y en principio lo hice cascada así que ahí la forma de la cascada el chin ese y después al final lo formé para arriba vale este tiene un cariño personal también muy grande esto es un tejo de vivero que estoy a lucha con él lo compré muy barato precio muy asequible en un vivero estoy con él esto es un mirto de 2 euros y medio 2,50 euros que lo cogí lo plantea así en cascada y aquí está y está brotando bastante fuerte ahora a ver la maceta también es mía esta maceta era donde estaba plantado antes el Procumbe este se cayó se le partieron las patas al caerse se le partió lápice una vendaval esto es otro proyecto de un Prunum Mume plantado en suelo que miren como está lápice vale la parte de arriba la coder que la tengo aquí abajo que es para mi amigo Damián este es un fresno regalo de mi amigo Paco Molix lo estoy formando aquí como veis lo tengo en una bandeja con agua no me falte le encanta como si fuera un tasodio se seca la bandeja no pasa nada la riego si tiene más agua para cuando tiene menos cuando yo llevo dos o tres días en agua a punto de los sacos vale esta es una bugambilla minitae esta era de un esqueje más o menos así de gordo que lo planteé en el arriate el arriate se llevó unos cuatro años y creció unos casi dos metros de altura casi dos metros de altura el corte lo tiene por aquí y la saqué porque esta no es igual que la trepadora esta especie alarga mucho y miran como está ahora mismo de flores vamos a ver ahí tengo una tipu anatipu de semillas tampoco lo voy a sacar esto es un alcornoque de Gregory que son árboles de vivero vale que vienen sacados de campo este es otro que ya lleva su primera formación un lentisco este lentisco lo mismo está muy fuerte lo mismo está muy débil aquí están todos a pleno sol aquí estamos a la intemperie son árboles que aguantan el sol perfectamente incluso aquí en Sevilla que llegamos a los 49 grados esto es un granado nana este granado la historia de este granado vamos a ver vamos a sacarlo de aquí un momento no sé si se verá bien con el sol es un granado nana lo tenía mi vecina en el arriate estaba misma de aquí al lado y le estaba echando lejía porque llevaba 30 años con él pero no paraba de podarlo no paraba de podarlo no paraba de podarlo y eso crecía 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 y entonces entonces pues digo Mercedes no le echen más lejía que yo me lo llevo yo lo voy a arrancar arranqué dos uno se lo dio a uno de mis hermanos tengo dos hermanos y él no le siguió adelante yo a mí sí esta madera la trabajé en un principio ahora miren cómo está nunca le he dejado la floración este año sí se la he dejado porque estaba formando más lo verde y está prácticamente espectacular ahora mismo con la floración que también ahora pronto se la tendré que quitar parte y algún fruto le dejaré vale porque ya está más formado y está más bonito la madera es natural ya natural primeros trabajos tiene hecho a mano aquí he cometido muchos errores pero vale ya lo que es la naturalidad lo va demostrando ya el árbol esto es un granado narra que no es el del campo que este grosor de tronco este lleva 30 años en una riate y en maceta lleva unos 10 aquí mi amigo Damian también después digo que mi amigo Damian de que no lo nombro me ayudó también a la hora de la madera vale verbalmente porque como es de Mallorca yo soy de Sevilla pues es imposible que me indicaciones vale pero terminé de rematarlo bajé un poquito más el yin este y demás un árbol que me brotó solamente de esta rama al principio después sacó esta y después esta y después esta y formé el árbol prácticamente de esta rama que no lo nombro todo salgo de lo que se va a hacer la hora